¡Suscríbete al canal! 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 Se cantó solo Bueno, vamos a ver ¿De dónde? Lo tengo aquí, me va a rematar Ha salido por la ventana Está ahí esperándote, no salgas Te va We will ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí viene! ¡Ahí va el otro! ¡Aquí lo tienes! ¡Corre que es mi segunda! ¡Me lo sé que he pillado de la mierda! ¡Hala! ¡Ahí estaba aquí en la roca! ¡Mira lo cabrón! ¡Cúrate, cúrate! ¡La izquierda! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Os lo estoy diciendo! ¡No puedo jugar! ¡Pero bueno! ¡No puedo jugar! ¡No puedo jugar! ¡No puedo jugar! ¡No puedo jugar! ¿Dónde está? ¿Desde ahí me ha dado? Mira, como sabía que mi pantalla fue azul, tío, como sabía que me iba a petar ya la Play, tío. Ah, no, no, no. No lo sabía que me iba a petar, tío. A mí lo que me pasa es que cada cinco o cuatro horas me peta la play toda la canción. Y... no sé, la Play. No sé, la buena. ¿Estás viendo el Bad Romance ese? No, entonces, por favor. Bueno, Dios. Joder, es que mira cómo me va. Ah, claro. El chile de Ati va a pasar por delante mío y se puede reaccionar con él. Buena. ¿No suelo? Toma, cabrón. Buena, bongo. Uf. Y el que está arriba tampoco es fase nueve. Es que arriba sí que se puede meter aquí, tío. Venga, cerrando. Cerrando zona. Fase nueve, eh. Se están peleando como si fuera un puto ring. ¿Se puede hacer un directo, tío, Tarugo? A ver si cierra. Es que no sé si es fase diez. Ahora estoy un poco de incógnita. No, 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 va a cerrar, va a cerrar, va a cerrar. Se ha quitado la ropa y todo. Se están quitando la ropa. Están en pelotas. A ver, a ver, a ver, a ver. No. No. Toma. Dime que sí. ¿Quién ha ganado? Ha caído uno, otro. ¡Ha ganado! ¡Ha ganado el puto! ha ganado tío ha ganado épico tío